Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a ver, a aprender a cómo recuperar los contactos perdidos de WhatsApp, del teléfono móvil, ¿ok? Ya sea si lo perdieron, se lo robaron, se les rompió, lo que sea. Esto es más una recomendación, digamos. Miren, en mi caso voy a entrar a contactos. Lo que hay que hacer, háganlo siempre esto, por favor. Vamos a agregar un contacto, aquí le voy a poner el nombre que sea, para el ejemplo, el número que sea. Siempre, pero siempre, guárdenlos en una cuenta de Google, por favor, miren. En este caso aquí arriba, si presiono, me da para elegir guardar en el dispositivo, en la tarjeta SIM o en alguna cuenta de Google. Que pasa si lo guardamos a los contactos en el dispositivo, lo perdemos, nos lo roban, el teléfono se rompe, va a ser muy difícil recuperar los contactos. Lo mismo que en la tarjeta SIM, por eso yo les recomiendo que lo guarden en alguna cuenta de Google, por favor. Vamos a suponer que yo pierdo este teléfono, ¿ok? Y también pierdo, obviamente, todos los contactos. Es muy fácil lo que hay que hacer. Ya saben, guarden todos sus contactos en alguna cuenta de Google. En mi caso, yo los tengo en mi cuenta principal. Entonces, accedemos a Chrome. Suscríbanse a mi canal, no olviden, activen la campanita, déjenme un comentario, un like, compartan este video. Y si desean aprender más cosas sobre WhatsApp, aquí vayan a ver esta lista de reproducción que les voy a dejar. Que también la van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, como les dije, supongamos que este es otro celular. Al otro lo perdí y perdí todos mis contactos. Pero yo a esos contactos los había guardado en mi cuenta de Google. Bueno, ahora los voy a recuperar. Miren, vamos a pulsar en los tres puntos de arriba a la derecha. Vamos a poner el celular en Vista Ordenador, que ese video lo hice hace poquito. Es muy fácil. Ahí está. Ahora vamos a poner Google.com Para que se vea como en una computadora y sea más fácil de trabajar, digamos. Presionamos aquí al lado de nuestra foto de perfil Y aquí tenemos contactos, entramos ahí Y están todos los contactos que teníamos en el celular perdido, roto o robado. Lo mismo en la computadora, miren. Podemos hacerlo desde la computadora, hacemos lo mismo, clic ahí, entramos en contactos y vamos a tener todos nuestros contactos del teléfono. Hagan eso, no se compliquen la vida, por favor. Espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chao.